Estamos visitando la urbanización Villa Alemania para realizar la entrega provisional de lo que es la calle Manuel OMS. Encontramos satisfacción de los vecinos, ellos mismos mencionan que ha sido una obra muy esperada, estaban viviendo en calles de tierra, poco transitable, ahora ya se va a programar la entrega definitiva para beneficio también de los vecinos, considerando que nuestra alcaldesa está entregando obras de calidad. Esta mañana también estábamos visitando la urbanización Cosmos 79 Unidad Vecinal B, también con lo que es enlozetado. Posteriormente nos dirigiremos a la urbanización Inti para realizar la entrega provisional del Centro Cultural. Por la tarde estamos visitando la urbanización Villa Dolores F y Charapaki I, el primero Villa Dolores con la construcción de enlozetado y Charapaki I con la construcción de asfalto flexible. El objetivo de realizar las entregas provisionales es que no encontrar mayores observaciones. En este caso sí hemos encontrado algunas losetas dañadas que la empresa se va a encargar de cambiarlas para la entrega definitiva de los mismos. Y en los diferentes proyectos que realizamos, las visitas, ese es el objetivo, que se entreguen obras de calidad. En lo que respecta al ajustado 3, en el cual estamos invirtiendo más de 5 millones de bolivianos, en lo que refiere a mejoramiento de canchas, asfalto flexible, mejoramiento de plazas, en los setados, cordones de acera, se están realizando las entregas provisionales de estos proyectos.